Bueno, vamos a empezar, ya estamos la mayoría, entonces hoy vamos a tratar de terminar enfermedades dos milinizantes, nos vamos a ir un poquito rápido, el equipo pues somos siete, esto es Eran Cervantes, Montserrat Chagoya, Natali Campis, bueno Flores, Berenice García, Pamela González, Edith Gregorio y pues una servidora, Ivette Islas. Ok, algo con lo que vamos a empezar es algo que nos pide el programa como tal de la materia y es distinguir entre las enfermedades dos milinizantes y diez milinizantes. La verdad es que este término me costó un poquito de trabajo como encontrarlo, no viene en muchos lados, pero las enfermedades dos milinizantes van a ser aquellas en las que algún tipo de proceso va a estar afectando la vaina de milina, mientras que las enfermedades dos milinizantes lo que se va a ver alterado es la producción o la conservación de la milina. En las dos milinizantes se consideran tres criterios, la destrucción de las capas de la milina con una relativa, con relativa indemnización creo, de los demás componentes neurales, la infiltración inflamatoria perivascular y parabenosa, esto es importante y más adelante les voy a explicar un poquito del porqué y que las lesiones van a ser predominantemente en la sustancia blanca. En esta siguiente diapositiva tenemos ejemplos de las enfermedades desmilinizantes y de las enfermedades dismilinizantes, aquí me equivoqué, una disculpa, y pues en la que nos vamos a centrar en esta clase va a ser la esclerosis múltiple, así que entrando en materia, rápidamente características generales de esta enfermedad es una enfermedad crónica de etiología multifactorial y compleja, se va a caracterizar por lesiones inflamatorias en la sustancia blanca, también puede aparecer en sustancia gris, esto va a ser más cuando haya casos muy graves y pues ya que ya tengan ya también mucho tiempo tienen probable origen autoinmune, esto pues igualmente ahorita lo vamos a ver, va a haber grados variables de desmilinización remilinización, gliosis y daño axonal, la desmilinización pues va a ser el daño la remilinización es como que los oligodendrositos a las células de Schoen van a decir, es mi oportunidad de volver a cubrir de mielina este nerviosito, vamos a intentarlo la gliosis es como una actividad como reactiva del daño y el daño axonal es pues cuando ya el daño es como más grave por decirlo de alguna forma y van a ser episodios de trastornos focales se afectan nervios ópticos, núcleo espinal, cerebro y esta va a tener periodos de remisión variable y reaparición, es una enfermedad que por decirlo de alguna forma viene y va hablando de la epidemiología, la incidencia en mujeres va en aumento, de hecho es más común en mujeres entre dos a tres veces sin embargo en los hombres va a presentarse de manera más grave que son formas primariamente progresivas en la edad, el rango de edad según la literatura es entre 20 a 40 años o 25 a 30 años dependiendo de donde lo consulten va a haber un predominio en raza blanca y esto también se asocia mucho a factores geográficos es decir que hay un gradiente norte-sur esto va a intervenir o va a aplicar en lo que es la prevalencia y el comienzo de la enfermedad por ejemplo también se dice que a los 15 años es como una edad definitiva para ver pues qué tanto riesgo tiene la persona de padecer esta enfermedad por ejemplo en los países del norte que es más frecuente más común si una persona de ahí se va a latitudes más al sur pues va a adquirir el riesgo del punto de destino es decir que su riesgo va a disminuir más al sur otra vez y en datos aquí en México esto lo saqué de un artículo que me encontré que hay de 15 a 18 casos por cada 100 mil personas esto quiere decir que pues va se está haciendo un poquito más común esta enfermedad aquí o bueno está un poquito más presente se va a estar asociando a lo que es deficiencia de vitamina B exposición temprana a virus de Epstein-Barr al tabaquismo y a la ingesta de sal y dieta hipercalórica que pues va a predisponer a la obesidad en cuestión de genética es una herencia compleja se cree que es poligénica lo que sí se encuentra como más identificado es el complejo mayor de su compatibilidad HLA-DR2 y su haplotipo DR15 el riesgo total va a ser de 10 a 15% con un familiar de primer grado va a ser de 2 a 4% y en cuestión de la población en general del 0.1% y también nos podemos encontrar con mutaciones de genes de los receptores de interleucina 2 y 7 ahora bien la patogénesis esto pues al creerse que es una respuesta autoinmune vamos a tener que lo que nos va a estar principando pues son algunos genes otra vez pues no es como el factor con más valor el ambiente y también pues la regulación inmune ¿no? entonces aquí hay algunas teorías que le asocian a que pues primero hubo una infección esta infección pues se va a quedar latente hasta que va a haber situaciones que lo van a reactivar y entre ellas entre estas infecciones se menciona el virus de Epstein-Barr el virus del ERP6 el sarampión la clamidiana y borrelia burdorferi y algo que sí se encuentra como ah perdón antes de que me olvide otros autores mencionan que el primer acontecimiento patológico es una apoptosis del olivodendrocito donde este fecefagocita y esto va a permitir la exposición de un antígeno que es el MBP y bueno lo que sí se tiene bien identificado es que el linfocito T activado va a pasar a través de una membrana de una barrera matencefálica muy permeable a partir de o ya que está en el sistema nervioso central se va a unir a su antígeno correspondiente y esto va a llevar a cabo o va a permitir una expansión de respuesta inmune liberando citocinas del perfil TH1 y el mecanismo de daño pues es la acción directa de los linfocitos las citocinas y los anticorpos desmalinizantes aquí igualmente se encuentra ubicada la participación de linfocitos CD4 CD8 LTH17 la microglía los astrocitos del sistema de complemento de los macrófagos y de las células presentadoras de antígenas justo como las células D y aquí es algo que se menciona que la creación de un ambiente inflamatorio va a poner en marcha mecanismos que van a dar lugar a una destrucción lenta y mantenida del tejido nervioso es decir pues nos va a permitir la cronicidad en el ADAM se menciona un apartado que son efectos funcionales esto es pues que va a anular la conducción saltatoria evidentemente al no tener nuestras vainas de mielina nuestra conducción se va a ver lentificada se menciona que es un bloqueo y en general no se va a encontrar anormalidades electrofisiológicas ni síntomas a menos de que estemos hablando de respuestas evocadas en estas si se van a estar encontrando estas anormalidades y aquí se menciona que la influencia de tabaquismo hay influencia de tabaquismo fatiga hiperventilación y aumento de temperatura esto a que se refiere a que son situaciones que van a estar como como sirviendo de gatillo como sirviendo de empeorante para la sintomatología de hecho el aumento de temperatura y el ejercicio se menciona que va a promover lo que es el bloqueo nervioso y pues por ende va a ser un poquito más visible para los pacientitos y yo les había mencionado también al principio que es una enfermedad que le podemos decir que viene y va y esto hace referencia a pues estas periodos de que está relativamente normal y después vuelve a emperar y así entonces la razón por la cual cede por un momento no va a ser la remelinización sino se cree que es más bien el hecho de que el edema y los cambios inflamatorios van a ceder entonces esa es como una de las causas y hablando de histopatología que también es algo que nos menciona muy al principio el Adams hablábamos hablar de placas de placas que son zonas de depresión de color rosa grisácea entre un milímetro a varios centímetros y pues van a estar afectando principalmente la sustancia blanca ya sea cerebro o médula espinal pero pues la sustancia blanca otra cosa es que estas placas van a encontrarse periventriculares pero ya les había dicho que eran para venosas creo que si lo meten así pero bueno porque es esto pues se va a encontrar en áreas donde las venas opendimarias van a estar revistiendo los ventrículos y en el caso de la médula espinal van a estar donde las venas piales van a estar como muy cerquita entonces es ahí donde se van a encontrar nuestras placas y no van a sobrepasar más allá de la zona de penetración de los nervios llámense nervios raquidos o craneales aquí les puse características de las lesiones recientes y las lesiones antiguas de las recientes pues nos podemos encontrar destrucción y pérdida de la mielina nos podemos encontrar nulo o mínimo ataque accional a esto nos referíamos con que pues los demás componentes nobrales pues se van a encontrar relativamente pues bien va a haber degeneración variable de la oligodendroglía reacción noroglial que esta principalmente va a ser astrocítica va a haber infiltración periocular y para denticia de monoroculares y linfocitos estos posteriormente van a cambiar para así decirlo van a ser sustituidos por fagocitos y va a aumentar los estrocitos tanto número como en tamaño y en lesiones antiguas vamos a encontrar tejido glial acelular estas van a ser más compactas las lesiones vamos a encontrar los linfocitos y macrófagos muy ocasionalmente igualmente privasculares va a haber cilindrojes intactos va a haber interrupción perdón en caso de interrupción axonal va a haber degeneración ascendente y descendente de los fascículos largos de la médula espinal va a haber datos de remielinización y puede haber cavitaciones que esto es lo que nos van a decir es que se le dañó la mielina el axón el tejido de sostén y los vasos sanguíneos y bueno hay autores que bueno hay un autor que la verdad se me olvidó el nombre ahorita pero nos divide en cuatro tipos o perfiles de lesiones el primero son lesiones inflamatorias compuestas de células T y macrófagos las lesiones por anticuerpos y inmunoglobulina y sistema de complemento el tres que es apoptosis del hígado de endrocitos o ausencia de inmunoglobulina complemento y remielinización y el cuatro que es distrofia por el hígado de endrocitos y remielinización y pues esto a que hace referencia a que son cuatro perfiles patológicos y que pueden ser causados por distintos procesos es decir que pues a lo mejor un pacientito tiene predominancia del perfil 1 y pues va a ser un mecanismo distinto al del perfil 4 y pues de igual forma estos cuatro perfiles pueden coexistir en un paciente o pues otra vez pueden diferir y estos dos últimos el dato principal es la degeneración primaria de la oligodendroblía y se dice que la apoptosis de los oligodendrocitos y el daño similar y porque son predisponentes para estos dos y eso sería todo de mi parte bueno a continuación vamos a seguir con los factores que disintelan los ataques agudos y aquí es importante recordar que la mayoría de los casos en la esclerosis múltiple se va a presentar con un curso ondulante con exaservaciones y remisiones en su sintomatología los ataques agudos van a ser aquellos fenómenos que se presentan antes que los síntomas iniciales o antes de que se presente una exacerbación los principales factores que intervienen van a ser las infecciones y los traumatismos mientras que el embarazo va a ser un factor protector para el desarrollo de la esclerosis múltiple sin embargo si la esclerosis no se trata alrededor de un intercio de las mujeres va a presentar una recibida en los primeros tres meses después del parto aunque todos estos factores aún no están bien estudiados y no sabemos si son importantes para desencadenar un ataque la siguiente por favor ahora pasaremos a los síntomas de la enfermedad la esclerosis múltiple se suele llamar la enfermedad de las mil caras ya que se presenta en cada persona de forma distinta por lo que no todos los síntomas van a aparecer en todas las personas ni tampoco lo harán en la misma intensidad en forma general la esclerosis se va a presentar como episodios de trastornos focales del medio óptico de lo medio intestinal y del cerebro y los principales síntomas neurológicos van a ser la debilidad motora que es uno de los síntomas más frecuentes y que generalmente se inicia en las extremidades inferiores también va a haber parestecias que estas se presentan en aproximadamente el 90% de los casos también va a haber parestecias ceguera diplopía mistagmo bisatria temblor ataxia deficiencias de la sensibilidad profunda y disfunción vesical la siguiente por favor bueno hay que tomar en cuenta que los síntomas que se presentan dependen en gran medida de la localización de la lesión y de la magnitud de la destrucción normalmente la enfermedad va a empezar de una forma lenta y va empeorando gradualmente en la mayoría de los pacientes o por lo menos en la mitad de ellos se va a presentar algunos síntomas iniciales en común entre ellos va a estar la debilidad o la insensibilidad en una de las extremidades también puede haber una sensación de opresión en banda en el tronco y estos síntomas se relacionan con una afección en las colonias posteriores de la enfermedad final otras manifestaciones clínicas van a ser los síntomas motores y estos pueden ser por ejemplo los calambres o la espasticidad que se suelen afectar principalmente las piernas y también se pueden acompañar de espasmos dolorosos y signos de afectación de la motoregura superior también va a haber síntomas autonómicos como puede ser una disfunción sexual una disfunción vesical o intestinal también vamos a encontrar la triada de chaco que incluyen estacmo una habla entrecortada y un temblor intencional también van a estar presentes los signos de afectación cerebelosa como es la ataxia ataxia de la marcha la dismetría dismetría o disdiadocosinesia y pisaflur los síntomas clínicos típicos de la esclerosis multidre también pueden ser una manifestación temporal de la enfermedad y estos síndromes anuncian el inicio de la enfermedad en aproximadamente el 85% de los casos los más frecuentes van a ser la neuritis óptica la neuritis transversa la ataxia cerebelosa y diversos síndromes del padeo cefólico la siguiente por favor iniciando con la neuritis óptica esta se presenta en aproximadamente en el 25% de todas las personas con esclerosis múltiple y va a presentar este principalmente en los niños la forma más habitual en cuanto a la localización de la inflamación va a ser retrobulbar y en cuanto a las características principales de la neuritis está la visión borrosa que va a ser de predominio central y también puede haber una alteración de la visión cromática también se puede presentar dolor retroocultar que se desencadena o se empeora con los movimientos oculares y de forma característica los pacientes van a perder de manera parcial o tratar la visión de un ojo en cuanto a su diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico en la exploración oftalmológica se encuentra un defecto particular aferente como puede ser el signo de Marcus Duhl y este va a aparecer cuando se explora el reflejo fotomotor como se puede ver en la imagen de arriba en un paciente sano se debe presentar una miosis pero si el paciente presenta un daño por desmielinización se va a presentar una migresis también para el diagnóstico es común encontrar una gruesa disminuida y un escotoma central en el estudio cardimétrico la siguiente por favor también va a estar presente la mielitis aguda esta es una lesión de evolución aguda de tipo inflamatorio desmielinizante del medidor espinal en muchas ocasiones es una de las manifestaciones principales de la esplerasis múltiple en su cuadro clínico la enfermedad se caracteriza por parestesias o por parapleja simétrica o asimétrica de evolución rápida paredes ascendentes pérdida de la sensibilidad profunda en los pies y una disfunción de los esfínteres así como signos de Wawinski y generalmente los síntomas solo van a presentarse en un solo lado del cuerpo la siguiente por favor otros signos clínicos de ataques agudos son el signo de LEMIT en este esta se presenta al que lecciona el cuello y se produce una sensación de hormigueo como base parecida a una descarga eléctrica que se dirige hacia los hombros y el dorso y se cree que se produce por una mayor sensibilidad de las acciones desmininizados a la distinción o a la presión de la nerviosa espina inducidas por la flexión del cuello también puede ver una inestabilidad locomotora o síntomas del tallo encefálico como puede ser diplopía vértigo o vómito también es común la neuralgia del trigeminal disfunción vesical neoginio facial o parecia facial una disfunción cognitiva que acabamos de ver algunos de los síntomas en el cuadro y también podemos encontrar el fenómeno de Usov el cual se refiere a la aparición o el empeoramiento de síntomas neurológicos que se observa en algunos pacientes causados por aumentos de la temperatura y uno de los síntomas más incapacientantes es la presencia de un dolor sólido en la zona lumbar o también situado en la extremidad o en la zona del tronco que va a ser uno de los síntomas que más frecuentemente van a asistir los pacientes a consulta la siguiente por favor pasando con los tipos clínicos de presentación la esclerosis múltiple se va a dividir en cuatro categorías que las separamos de acuerdo con los criterios clínicos y radiológicos y se van a estar incluyendo la frecuencia de las reteídas el tiempo de progresión de la enfermedad y el desarrollo de las lesiones de la resonancia el primero de ellos va a ser la de forma remitente recurrente este va a abarcar cerca del 80% de todos los casos de esclerosis múltiple y se caracteriza por ataques recurrentes con déficits neurológicos y estos van a ser en diferentes partes del sistema nervioso central en cuanto en cuanto esto se calma bueno empiezan a este a sanar bueno la resolución va a ser completa o casi completa en un periodo muy corto y a medida que se repiten los episodios se van dejando secuelas que se van a estar acumulando en el 50% de los pacientes con este patrón van a evolucionar a una forma secundariamente progresiva y se ve principalmente a que los pacientes no reciban un tratamiento a tiempo en cuanto a la forma secundariamente progresiva esta su característica es la progresión continua de la sintomatología y en cuanto a la forma primaria progresiva este patrón se encuentra cerca del 10% de los pacientes con esclerosis múltiple y se caracteriza por partes definidos pero con un comienzo muy lento y un empeudamiento de los síntomas y se caracteriza por un deterioro continuo generalmente gradual de las funciones neurológicas también va a estar finalmente la forma progresiva recurrente en esto se presentan en aproximadamente el 5% de los casos y en la cual los pacientes van a tener medidas ocasionales la siguiente por favor bueno ahora vamos a continuar con los síntomas y signos ya en la en la enfermedad ya establecida cuando ya se tiene prácticamente un diagnóstico de esta se va a observar que aparecen con regularidad diversos síntomas clínicos con este puede ser mixto generalizado con signos que van a denotar afección en los nervios ópticos tallo encefálico y médula espinal también bueno la manifestación más común va a ser la parestesia ay sí perdón este parestesia espástica espástica para parecia para parecia espástica para parecia sí espástica perdón asimétrica con un grado de moderado de deficiencia en los sentidos de posición articular y vibración en las extremidades inferiores la que sigue por favor bueno también se va a ver que en la mitad de los pacientes van a sufrir un grado de deficiencia cognitiva y probablemente un deterioro progresivo y el proceso se va a caracterizar por disminución de la tensión lentificación de procesamiento mental y de capacidades ejecutivas así como también deterioro de la memoria en las que también se van a conservar las habilidades del lenguaje y otras funciones intelectuales estos signos se han calificado como demencia subcortical la que sigue por favor bueno entonces ahora vamos a abordar rápidamente algunas variantes de la esclerosis múltiple como la aguda y tumefacta y la neuromielitis óptica la que sigue por favor gracias empezando con la esclerosis múltiple aguda y tumefacta va a ser de evolución rápida y muy maligna en lapso de semanas va a surgir una combinación de manifestaciones cerebrales del tallo encefálico y medulares y la persona va a quedar estuporosa comatosa o descerebrada con anormalidades notables de pares craneales y aces corticoespinales el sujeto puede fallecer en términos de semanas o meses sin que haya surgido remisión alguna la que sigue por favor bueno ahora en la neuromielitis se va a tratar de un ataque simultáneo o sucesivo y a los nervios ópticos y a la médula espinal sus signos principales van a ser son de comienzo agudo o subagudo que va a ser la ceguera de uno o ambos ojos antecedida o seguida en cuestión de días o semanas por mielitis transversa o ascendente intensa las regiones de la médula espinal en caso de la neuromielitis óptica van a ser necrosantes y no totalmente desmielinizantes lo cual va a culminar en la aparición de cavidades la que sigue por favor un segundo un segundo ahí la neuromielitis óptica cuando se afecta al nervio óptico y a la médula espinal esto desde hace muchos años ya se separó de la esclerosis múltiple ya no es como un tipo de es como otra enfermedad desmielinizante y a eso le llamamos lo que acabas de comentar enfermedad de de vic ¿sale? enfermedad de de vic neuromielitis afección de nervio óptico que puede llevar a ceguera o mielitis transversa o longitudinalmente extensa cuando se dañan más de tres segmentos vertebrales es una mielitis larga una inflamación de la médula mayor de tres segmentos vertebrales y se llama enfermedad de de vic y ya no es propia de esclerosis múltiple ya tiene otra fisiopatología y otro nombre ya se separó del del esclerosis múltiple hace varios años ¿sale? continuamos bueno entonces que nada si se me trae o me avisa por favor aquí propiamente por cuestiones de tiempo vamos a hablar de la neuropatía perica tanto en trastornos motores paréticos trastornos la coordinación de ciclos visuales oculomotores psíquicos trastornos y sexuales la siguiente por favor estudios de laboratorio y tanto la resonancia magnética principalmente la resonancia magnética se hace para hacer un diagnóstico que se propiamente aquí no son siempre es muy sencillo la sustancia blanca y la médula y el nervio óptico aquí en la primera resonancia podemos ver que hay como una plata que está en la vaina en lo que dos principalmente hay una ruptura de la barrera encefálica y si se hace la resonancia con contraste pues se va a ver que se va a partir de donde ya no me escucharon chicos si escuchamos pero se traba un poquito perdón si no te preocupes tú síguete ok bueno de aquí entonces si la resonancia se hace con un medio de contraste pues lo que vamos a ver es propiamente la ruptura de la barrera hematoencefálica que se va a afectar en esta patología la siguiente por favor ahora sí no la escucho dice que la sacó en un ratito doctor que si podemos esperar un poquito porque sacó a mi compañera de la sesión sin problema yo estoy escribe y escribe según ahí en el chat de que no escucho nada esperando que ustedes se escuchen pero veo que nadie bueno hasta ahorita va la clasificación que ya mencionaron previamente es remitente recurrente primaria progresiva y secundaria progresiva la clasificación son tres remitente recurrente como su nombre lo indica son brotes y remiten brotes y remiten y cada brote que haya va a dejar un grado de secuela no va a recuperar el paciente el dato de focalización neurológica tan es así que cuando ya llega un momento ya no va a ser brote remitente sino que va a ir mal y a eso se le llama secundaria progresiva ya fue tanto brote remitente brote remitente que más menos como en 15 o 20 años de evolución ya el paciente pues se va mal hasta que hay una escala de disfunción que se llama escala de ETS que más adelante yo creo que la van a poner que va desde asintomático hasta muerte cero es asintomático y 10 es muerte entonces de acuerdo a cómo vayan progresando la enfermedad va escalando esa escala de disfunción o de pronóstico ¿sale? perdóname y primaria progresiva es que inicia y es mal mal hasta que el paciente se muere ¿sale? esa es como la clasificación ya perdón continuamos ¿cuál era la última perdón? primaria progresiva es remitente recurrente secundaria progresiva y primaria progresiva doctor perdón es que se saltó la secundaria creo no remitente recurrente secundaria progresiva y primaria progresiva doctor perdón eso de Eds que mencionó era referente a ¿a qué? es la escala de 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 evolución o escala de clínica o sea de los de las manifestaciones que el paciente va acumulando es como escala de pronóstico pues y se escribe EDSS y es escala de disfunción modificada así se llama de esclerosis múltiple y va de cero a diez donde el cero es asintomático y el diez es muerte entonces si yo te pregunto cuánto tiene un paciente con una escala de disfunción de EDSS de 6.0 tú me vas a decir el paciente usa un un bastón para caminar si tiene 6.5 usa un una andadera para caminar si ya usa entonces de acuerdo a la al número que le demos que eso lo tenemos que hacer en cada consulta para ver cómo está evolucionando el paciente si está aumentando escalas de disfunción y a eso le llamamos progresión de la enfermedad si hay muchos brotes si hay incremento de la escala de disfunción o si hay resonancia magnética con lesiones activas o sea que captan gadolinio como estaba diciendo la compañera que se salió hay ruptura de la barrera hematoencefálica a esas tres cosas le llamamos que el paciente está progresando que la esclerosis está aumentando de de gravedad pues sí que tenemos muy seguramente que dar un medicamento mucho más fuerte gracias continuamos doctor puedo apagar mi cámara para ver si no se me traba tanto sin problema gracias doctor bueno como ya les mencionaba el doctor pues si hay una captación del del medio de contraste pues lo que vamos a definir es que hay una este una esclerosis ya progresiva y principalmente también las lesiones hay tanto diferencia en T1 como en T2 en T2 se ven lesiones más hipertensas perdón así intensas perdón y en T1 se ven con una hipointensa entonces pues esto también nos indica que hay una destrucción tanto tisular y puede ser de forma irreversible y a la vez también pues ya la evolución y la enfermedad se hace más agresiva en lo que es bueno ya en esta resonancia vemos en la primera que es la que son las lesiones típicas de esclerosis múltiple propiamente en la B ya vemos lesiones cerebrales convergentes gracias en lo que es C1 y C2 pues hay una diferencia entre el medio de contraste en C1 no hay a diferencia de C2 si hay un contraste en lo que es la imagen D vemos que hay lesiones cerebrales de forma progresiva que es lo que estaba mencionando hace ratito en C1 perdón vemos ya lesiones cerebrales propiamente en lo que es T2 y a la vez también en E2 vemos lo que es una T1 sin y con captación del contraste dependiendo de la evolución de la enfermedad y a la vez también pues ya vemos que en la F hay un la captación de contraste durante el brote propiamente de la enfermedad la siguiente por favor y pues aquí se proponen criterios para aumentar la especificidad de la resonancia y las imágenes que produce las placas de la resonancia no son totalmente específicas ya que se pueden verse en otros tipos de lesiones tanto inflamatorias como vasculares entonces aquí ya manejamos ciertos criterios para aumentar la sensibilidad de la especificidad y al menos debemos de tener tres de los cuatro que tenemos se me trabó perdón no todo bien ok en la pues encontramos que hay una lesión que se realiza en un legado linio y si se capta o no el contraste pues puede haber nuevamente lesiones hipertensas en las secuencias entre dos lo que les mencionaba hace ratito en el caso de la B pues hay una lesión infratentorial que son principalmente donde vemos todas en la resonancia también vemos una lesión juxtacortical y al menos vemos tres lesiones periventriculares esta es otra zona muy clave para detectarla la siguiente por favor esto que acabas de decir se llama criterios radiológicos de Barkov y son para aumentar la especificidad y la sensibilidad radiológica del diagnóstico radiológico de esclerosis múltiple criterios de Barkov listo que más bueno también podemos verlo por medio de líquido aquí no hay como tal una prueba analítica específica para detectar pues sí en el líquido entonces lo que podemos ver o nos informa esta prueba es el estado inflamatorio del cerebro y nuevamente el cefálica aunque no es totalmente para sacar el diagnóstico podemos ver que hay una proteínorraquia que está moderadamente elevada pero no mayor a lo que es 90 miligramos sobre decilitro esto es aproximadamente en el 95 o 80% de los pacientes donde se presenta también podemos ver que hay una pleocitosis linfomonocitaria y esta se considera normal si hay por encima de 4 células por mililitro también podemos ver que hay la secreción intratecal de inoglobina G y también podemos encontrar lo que son ay bandas oligoclonales bandas oligoclonales como podemos verlo en la imagen y también podemos ver la presencia de las mismas en lo que es la inoglobina M y este tiene un valor pronóstico mucho mayor que la que la G también puede dar o nos da hoy una degeneración axonal precoz e incluso si también el paciente puede presentarse en brotes o hay una progresión en la enfermedad o hay una evolución funcional con mayor discapacidad la siguiente por favor bueno en cuanto a los potenciales evocados pues el objetivo principal es que haya una estimulación magnética propiamente las lesiones que sean asintomáticas son confirmarlas naturales tanto de los síntomas como vagos y fugaces como las parestesias visión borrosa etcétera pero la más importante aquí va a ser los potenciales evocados de visuales son los que nos va a dar más este la pauta ahí lo que valoramos es la latencia así podemos ver que hay ajá no explícalo y así no te ayudo ¿cómo? que lo expliques y si no te ayudo ah ok bueno aquí lo que vamos a ver es una disminución propiamente de lo que es la amplitud y hay un aumento de las latencias ¿fue mi internet o se volvió a trabar? se trabó ¿ya me escuchan? sí bueno entonces hay un retraso de las latencias y hay propiamente una conservación relativa de la amplitud en cuanto a la potencia es que aquí no lo entendí muy bien doctor por eso quería ok eso es un potencial visual la gráfica se divide en dos rayas una raya arriba que es del ojo izquierdo y una raya abajo que es del ojo derecho cada rayita punteada vale aproximadamente 25 milisegundos y lo ideal es que tengamos una latencia de P100 en 100 milisegundos como el ojo izquierdo sale el ojo izquierdo tenemos un P100 en 100 y el ojo derecho tenemos un P100 como en 150 aproximadamente entonces hay una neuritis óptica del ojo derecho por retardo en la conducción de o en retardo en el P100 en la aparición de P100 y hay una disminución con respecto a la amplitud que es la altura de ese potencial de acción el lado izquierdo está más grandote en altura y el lado derecho está más chiquito por lo tanto hay una neuritis óptica desminilizante del lado derecho y con cambios accionales no voy a pedir que obviamente se sepan eso porque eso es de neurofisiología de una subespecialidad de neuro pero eso es lo que quiere decir esa gráfica continuamos bueno entonces ya se los explico el doctor perdón doctor pues actualmente es predictivo para la enfermedad así es la siguiente por favor bueno y en cuanto a los criterios diagnósticos ya les habló mi compañera Monse como de los estudios imaginológicos y de laboratorio que podemos de los que podemos ayudarnos pero ninguno ayuda a diagnosticar bien o descartar la posibilidad de la esclerosis múltiple entonces para eso se tratan de establecer estos criterios que han sido modificados a lo largo de los años incluso hay como muchos criterios pero estos que más se utilizan y pues el objetivo de estos es que tengamos una mayor utilidad clínica y una mayor rapidez para hacer el diagnóstico también nos van a ayudar a anticipar la evolución de la enfermedad y pues el diagnóstico temprano nos va a ayudar a la reducción bueno se ve que si se hace antes se reduce la discapacidad del paciente y el número de recaídas entonces en qué van a consistir estos criterios como pueden ver hay cinco como posibles pues posibles no sé como casos de pacientes y como pueden ver en la primera parte en la primera columna donde dice presentación clínica dice dos o más ataques y otra vez dos o más ataques y así van disminuyendo las otras dos columnas dicen un ataque y el último nada más dice progresión neurológica incidiosa sugestiva o sea no tiene el nombre de ataque porque el ataque en esta en la esclerosis múltiple tiene como la característica de que tiene que ser como propia o sea todo lo que les describieron de la clínica mis compañeros de la enfermedad y debe durar al menos 24 horas y ser documentado ya sea como de manera subjetiva por el paciente o por algún este algún familiar o de manera objetiva y entonces si en el primer caso que son dos o más ataques como pueden ver del otro lado que dice que los datos adicionales que necesitamos son menos que los que necesitamos en el último caso clínico que como pueden ver si como no está como bien establecido el ataque de esclerosis necesitamos más datos y estos son los que ya nos comentó Monse que son criterios imaginológicos en resonancia magnética y pues criterios de laboratorio de líquido cefalorrequidio más o menos eso les quería explicar obviamente no les voy a leer toda la tabla pero pues nada más que sepan que existen estos criterios la siguiente por favor en cuanto a los criterios en el libro los dicen criterios de diseminación de tiempo y espacio esto ya vimos que es importante en esta enfermedad por su característica clínica que es de remitente y que afecta pues varias lesiones digo que tiene varias lesiones y entonces por ejemplo lo que es importante aquí es que lo que se ha intentado vaya con estos criterios es detectarlos antes de que se diseminen y a lo que se refiere con en tiempo o sea diseminación en tiempo es que para esto se va a necesitar dos resonancias magnéticas en serio o sea debemos comparar una primera por ejemplo cuando se presentó cuando se presentan los primeros síntomas y después tomamos otra y la comparamos y vemos que lesiones cambian y lo que se refiere en espacio es pues que estén en diferentes sitios la siguiente por favor y en cuanto a la evolución clínica y pronóstico ya vimos que una de las principales características clínicas es que es intermitente y a partir de aquí pues esto va a permitir a la enfermedad avanzar dependiendo del paciente puede que algunos tengan una remisión completa después del ataque inicial pero otros pueden presentar una serie de exacerbaciones y como dijo el doctor cada una se va a acompañar de una remisión total y que es lo importante de las exacerbaciones que si son lo suficientemente intensas pueden causar cuadriplegia y parálisis y en cuanto a las residivas este es el promedio de 0.3 a 0.4 ataques al año pero pues es muy variable y como pueden ver lo que les puse ahí abajo es el intervalo entre el primer síntoma y la primera recaída y pueden ver que es muy frecuente hasta en un 30% que sea como pronto o sea en un año y ya después mientras más va pasando el tiempo pues va a ser menos frecuente pero pueden suceder todavía la siguiente por favor y esto es lo que les estaba mencionando el doctor hace rato lo de la escala de ETS de acuerdo o sea vamos a tener mayor grado de discapacidad o se alcanzan fechas más tempranas si tenemos como estos tres puntos si el individuo tiene un número mayor de ataques si el intervalo entre uno y otro es más breve y si hay un periodo más corto en que el paciente llegue a discapacidad moderada y pues en cuanto a la escala ya les había mencionado el doctor va de 0 a 10 y del lado derecho pueden ver como lo que se evalúa o menos lo que abarca del 0 al 3 3.5 el paciente dice que es totalmente ambulatorio pero cada grado va a tener sus características por ejemplo 0 tiene exploración normal el 1 sin incapacidad y ya después obviamente la va perdiendo va teniendo mayor incapacidad y así pues va subiendo por ejemplo en el 6 dice necesita ayuda para caminar 7 silla de ruedas 8 cama y así hasta la muerte que dijimos que era el nivel 10 y pues obviamente muchos pacientes van a tener esta afección pero puede haber un 20% que no termina inválido a pesar de que tenga como muchos años con esta enfermedad pero pues es bajo el porcentaje la siguiente por favor y esto también ya se los había mencionado lo de la clasificación de primaria progresiva y secundaria progresiva la primaria dijo que no era una evolución uniforme desde que comenzó hasta que pues el paciente mora con esa enfermedad y la secundaria es deterioro lento irreversible y fluctuante y en cuanto a la duración de la enfermedad es variable y obviamente pues va a depender de lo que soporte el paciente o dependiendo pues de cada presentación clínica puede haber muerte desde los 6 meses hasta años después del comienzo pero pues la duración promedio es alrededor de 30 años y en un estudio se vio que el 74% de los pacientes sobrevivía a 25 en general en el embarazo se dice que se llega a estabilidad incluso mejoría clínica y el promedio de residuos disminuye pero aumenta el peligro de exacerbaciones pues no hay ningún cambio del ambiente de la dieta o cualquier otra cosa del entorno del paciente que modifique la evolución de la enfermedad la siguiente por favor y pues como pueden ver el diagnóstico diferencial es una lista muy larga pero lo que se nos puede asemejar a una de estas enfermedades es el inicio agudo por ejemplo en el EBC y algunas por ejemplo de la encefalomielitis autorremitente puede normalmente tiene un inicio diferente pero algunos casos puede durar varias semanas o sea y entonces se va a parecer a la esclerosis múltiple tenemos que ver por ejemplo que si presenta el paciente fiebre o dolor como principal manifestación clínica pues eso nos deriva a otro diagnóstico si los movimientos oculares por ejemplo están normales si no se identifican signos de neuritis óptica y si el cuadro es progresivo pero sin remisión entonces vamos a pensar en otro diagnóstico la siguiente por favor muy bueno tenemos el tratamiento de la esclerosis múltiple se divide en tres categorías la primera es para los ataques agudos o episodios de minimilizantes iniciales en donde el tratamiento es con glucocorticoides con ello se obtiene el beneficio clínico a breve plazo al reducir la intensidad y acortar la duración de los episodios pero no se ha establecido si brinda beneficio a largo plazo en la evolución de la enfermedad la segunda categoría es la administración de fármacos que modifican la enfermedad y que reducen la actividad biológica de la esclerosis y la FDA aprobó nueve fármacos de este grupo los cuales son el interferon beta el acetato de platiramero natalizumab pingolimod dimetilfumarato teriflunomida clorhidrato de mitoxantrona y alentuzumab y la última categoría es para el tratamiento sintomático bueno para nada más mencionar el interferon beta este tiene un efecto adverso como tipo influenza y mencionaban que el mitoxantrona este se tiene que dar bueno tiene que ser muy cuidadoso al darlo porque es cardiotóxico entonces solo podíamos darlo de dos a tres años a la siguiente por favor ahora vamos con la encefalomiolitis aguda diseminada es un trastorno neurológico caracterizado por la inflamación del cerebro y la médula espinal causando un daño a la mielina afectando el sistema nervioso de manera difusa esta afección puede manifestarse de manera espontánea o secundaria a infecciones ya sean virales bacterianas o a vacunación y se asocia a una morbiomortalidad significativa la patogenia no está completamente aclarada se sugiere un mecanismo inflamatorio autoinmune similar al de la encefalomiolitis alérgica experimental mediante el cual se producen anticuerpos policlonales contra el agente etiológico y contra diversas estructuras del sistema nervioso principalmente contra la mielina la siguiente por favor bueno en cuanto a las manifestaciones clínicas vamos a tener que van a depender de en donde se den las lesiones en la forma encefálica vamos a tener que hacer una fase de confusión sobnolencia convulsiones cefalea fiebre y rigidez en el cuello este suele ser después de que el cuadro infeccioso haya terminado y también pues podemos ver que en casos graves nuestro paciente va a tener estupor coma y rigidez de deserebración mientras que en casos menos graves vas a ver cefalea confusión y ciclos mínimos de irritación meninja mientras tanto en la forma mielítica podemos encontrar paraplegia o padriplegia este puede ser parcial o completa también vamos a ver hiporreflexia o arreflexia tendinosa aquí me equivoqué puse hiper también deficiencias sensitivas parálisis de vejiga y en el intestino en algunas bibliografías señalan que puede verse como un síndrome semejante al de la oclusión de la arteria espinal anterior y en esta vamos a ver paraplegia espástica y pérdida de la sensación dolorosa por debajo del tronco siguiente por favor en cuanto a otros datos vamos a ver que nuestro paciente puede tener febrícula o fiebre que incluso llegue hasta los 39.4 centígrados el recuento de leucocitos en sangre periférica va a ser normal y la aceleración de la velocidad de va a haber una aceleración de la velocidad de sedimentación esta no se sabe si es por la infección que causó como tal el cuadro neurológico en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar incremento en el número de linfocitos y en el contenido de proteínas y en la resonancia magnética podemos encontrar lesiones bilaterales en la sustancia blanca que confluyen en ambos hemisferios cerebrales aquí les puse dos imágenes la primera es una resonancia magnética del cráneo y en la parte posterior podemos ver una lesión y también en la resonancia de la columna podemos ver algunas lesiones se ven más blancas si lo pueden ver en cuanto al tratamiento se ha empleado corticoesteroides intravenosos y también en algunos estudios han visto plasmaféresis y concentrado inmunoglobulínico intravenoso pero se sigue investigando siguiente por favor como lo mencionó mi compañera también se puede ocasionar los cuadros después de una vacuna pero esto es sobre todo en aquellas vacunas en las que se empleó lo que es tejido nervioso de algunos animales para replicar lo que sería el virus esta se veía sobre todo en la vacuna de la rabia y se pueden encontrar lesiones de dos a cuatro semanas después estas van a ser desmielinizantes y tienen como una extensión de uno a dos centímetros vamos a encontrar signos de encefalíticos y mielíticos ya mencionados antes y también pueden causarse algunos signos anormales como podrían ser los de la poliomielitis síndrome de Guillain-Barre pero pues estos también son diagnósticos de exclusión esta ya es más que nada histórico porque ya casi no se da siguiente por favor ahora vamos a hablar acerca de la encefalomielitis hemorrágica necrosante aguda o leuconcefalitis hemorrágica aguda de Weston-Hortz esta es más fulminante y es una de las complicaciones de la anterior de la encefalomielitis semiaguda diseminada aguda bueno este va a aparecer de forma repentina se va a ver como fiebre fiebre rigidez en el cuello y también va a causar confusión si se afectan lo que serían los hemisferios cerebrales o el tallo encefálico podemos encontrar convulsiones focales hemiplegia o cuadrioparegia también parálisis pseudovulvar e incluso el coma que va a ser progresivo en cuanto a otros datos vamos a encontrar leucocitosis periférica aceleración de la velocidad de eritro sedimentación también va a haber un aumento en la tensión del líquido cefalorraquidio aquí vamos a encontrar más células aumento en las proteínas pero la glucosa va a estar normal y el diagnóstico se hace con tomografía o resonancia magnética aquí en esta sobre todo vamos a encontrar lesiones edematosas confluyentes y asimétricas en la sustancia cerebral y en la imagen pues de la resonancia podemos ver que están bifrontales histológicamente vamos a encontrar una necrosis amplia de los vasos finos e infiltración celular intensa aquí también es un corte histológico en donde se ve la infiltración de células inflamatorias el tratamiento va a ser el mismo que la encefalomielitis diseminada aguda que serían corticoides intravenosos plasmaférisis y concentrado inmunoglobulínico intravenoso siguiente por favor y esta es la última que es la enfermedad de reacción inversa esta pues dicen que la englobaron aquí porque no había como otra clasificación para ponerla y esta es una forma de inflamación cerebral esta se presenta después de un trasplante de médula ósea puede ser incluso en meses o años y puede estar segura de una infección vamos a ver que va a presentar en mi parece aguda convulsiones cambios conductuales y ataxias en la resonancia magnética vamos a encontrar lesiones en la sustancia blanca y en esta podemos ver la lesión sobre todo en lo que sería el rovete esplénico del cuerpo calloso que pues está como igual más blanco de este lado y siguiente por favor y eso sería todo estas son nuestras referencias muy bien muy bien vengan las preguntas dudas creo que lo hicieron súper rápido y creo que estuvo muy bien abordado súper rápido súper bien abordado creo que todos tuvieron su momento para brillar pregunten pregunten los que leyeron el tema les quedó dudas de los ponentes yo tenía dudas de la clasificación pero ya fue lo que pregunté hace rato ajá correcto alguien más a ver para los ponentes que es un brote que es un brote de esclerosis múltiple brote 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 ¿nadie? pues ay perdón creo que son como los signos que vuelven a aparecer después de una lesión nueva pues desmielinizante y pues es más que nada eso o sea vuelven a aparecer los síntomas después de una lesión ok ¿alguien más? según yo soy Samantha ah perdón nadie me cayó no está bien iba a decir que eran las alteraciones neurológicas que se presentan que se presentan en más de 24 horas claro eso es son signos y síntomas que se presentan en un paciente con esclerosis múltiple son signos síntomas nuevos que duran más de 24 horas ¿vale? eso es un brote y como dijimos que se trata los brotes con esteroide con impulsos de metilprednisolona es el principal medicamento que se da para desinflamar las lesiones agudas ¿sale? ¿y qué es un pseudobrote? pseudobrote doctor según yo y si no me estoy confundiendo era pues como tal no había pasado un periodo de remisión sino que llevaban los los como o actividades que favorecían los síntomas que ahí entraba creo que el aumento de temperatura eso es correcto son brotes o perdón son síntomas que tienen un desencadenante como la fiebre entonces el paciente tiene síntomas ay se me durmió la mano tengo la mitad del cuerpo que se me fue la fuerza empiezo a hablar alteraciones de lenguaje pero tengo fiebre entonces el tratamiento ahí no es pulsar al paciente es darle tratamiento de acuerdo a la infección si es de garganta si es gastrointestinal si le dio covid si tiene algún dato de de infección urinaria entonces hay que darle antibiótico y con el antibiótico se quita la fiebre y se quitan los síntomas a diferencia de un brote que el brote si es mayor de mayor de 24 horas y ahí sí tenemos que pulsar al paciente preguntas porque mañana es el examen no sé digo a lo mejor entendí mal en la parte de esclerosis múltiple cuando justamente hablaban de que dependiendo del lugar afectado iban a ser los signos este hay algún porcentaje de por ejemplo de la parte infecciosa que afecte más una zona que otra de la parte infecciosa no cuando te dan como pseudobrotes te refieres o no entendí bien tu pregunta cuando te dan cuando te dan pseudobrotes por procesos infecciosos pueden darte cualquier síntoma no es tan bien específico de que la fuerza o la sensibilidad o el equilibrio el vértigo no puede afectar cualquier cosa pero el paciente tú vas a saber que es un pseudobrote porque tiene fiebre y porque normalmente se quita la fiebre en menos de 24 horas se quita los síntomas vuelve a dar fiebre y vuelven a aparecer síntomas pero no hay como una una manifestación clínica así como bien definida de esto va a tener el paciente entonces neuritis óptica neuralgia del trigémino síndrome medular un piramidal o una neurona motor superior o un síndrome misensitivo o un alterno del tallo o una oftalmoprix internuclear todo eso son datos de focalización neurológica que si están en un paciente joven ya sea hombre o predominantemente mujer hay que pensar que puede ser esclerosis múltiple ¿vale? si hay una parálisis central que dijimos que era de aquí hacia abajo no periférica central con una con una disminución de la fuerza de la sensibilidad en un paciente de 22 años de 30 años femenino de 30 años hay que pensar que puede ser esclerosis múltiple ¿sale? ¿qué más? bueno si no hay más preguntas ya le mandé espero que ya les haya llegado como el resumen las dos presentaciones y el resumen también de los temas que faltan que vienen en su en su en su temario ya está resumido y todo revísenlo y mañana nos vemos en el examen ¿vale? 9 de la noche todos tienen que tener cámara prendida tener buen internet así como tener una hojita enumerada hasta el 40 ¿sale? 1, 2 su nombre imagínese con el internet a toda mi familia su nombre completo y 1, 2, 3, 4 hasta el 40 termino de terminamos de hacer el examen todos le toman foto a su hoja y me la mandan a un grupo que izquierdo o nuestra compañera jefa va a hacer y me van a meter ¿sale? sí doctor vale Jessica te encargo entonces ¿sale? doctor una pregunta ah mandé en el examen si vienen todos los temas de los dos que faltan puede que venga una preguntita podría no tomarlo en cuenta porque no lo vimos pero si puede venir y está muy fácil revisen lo que lo que yo les mandé el como el resumen porque a la mejor descuento esa pregunta pero les puede ayudar para que saquen más promedio ¿vale? ok gracias vale si no le preguntas ¿la usted tiene que tener nombre? sí claro si no ¿cómo voy a saber que fuiste tú? por arte de magia no no ya vas a hacer el 10 perfecto lo sé pues pero no o sea nombre completo y los números ¿sale? y van a poner letra A, B, C, D y obviamente siempre me doy cuenta aquí en copia por favor no lo hagan porque después andamos llorando ¿vale? bueno si no hay nada más gracias doctor buenas noches nos vemos buenas noches hasta luego bye